No me juzguen por esta Si, la tercera vez Ok, ha sido un fin de semana sumamente flojo así que voy a hacer algo en la vida y voy a caminar yo Y que rían tener tantos querubines en sus casas Allá a la gente se le fue tan bien que se ya vendieron todo Es bonito caminar por el sector de Marín y donde están los moteles y ver, están todas las parejas que entran como el domingo 5 de la tarde y hay tiempo para el amor y uno grabando el vlog en Barretalia los grafitis son en inglés en Barretalia los grafitis son en inglés jugueti Conozco a varios que le encantaría ese lugar en verdad no sé qué idea lo estoy haciendo por acá Música Los que siguen este vlog desde más o menos al principio saben que a veces me estaba poniendo algunos desafíos que algunos no llegué a cumplir. Algunos están en espera, en stand-by, otros derechamente ya no... Pero la cuestión es que no quiero perder eso, sí que me voy a poner un desafío desde este video en adelante y voy a hacer de que no duren más de 4 minutos. ¿Por qué? Siento que 4 minutos es la medida ideal para un vlog. Así eso me obliga a tomar la esencia de lo que capture durante el día y ver cómo saco una historia ahí. Así que nada, tengan una bonita semana, no se estresen tanto con las compras navideñas y nos estamos viendo el miércoles. El primer es un trupe al que ven, muere.